Ante tu altar, rindo mi corazón, yo rindo mi corazón Ante tu altar, yo rindo mi vida, yo rindo mi vida Sacrificio quiero ser, yo rindo mi corazón Rindo mi corazón, sacrificio quiero ser, yo rindo mi vida Desciende, desciende, fuego del cielo Desciende, desciende, quema el sacrificio Fue queimar Ante tu altar, rindo mi corazón, rindo mi corazón Ante tu altar, rindo mi vida, rindo mi vida Sacrificio quiero ser, yo rindo mi vida Rindo mi corazón, rindo mi corazón Sacrificio quiero ser, yo rindo mi vida Sacrificio quiero ser, yo rindo mi corazón Rindo mi corazón, rindo mi corazón Sacrificio quiero ser, yo rindo mi vida Desciende, desciende, desciende Fuego del cielo, desciende, desciende Fuego del cielo, desciende otra vez Desciende, desciende, quema el sacrificio Desciende, desciende, quema el sacrificio Maestro, desciende, quema el sacrificio Hoy aquí, hoy aquí Hoy aquí, hoy aquí Vinimos por tu fuego Sé que jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma, oh Dios Tu fuego me transforma Yo jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma en Dios Tu fuego me transforma Yo jamás seré Al tu toque del maestro Al tu toque de mi padre Soy transformado, renovado, restaurado Jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Espíritu, Espíritu Santo Ven como fuego Mira, mira En el Antiguo Testamento Adoración siempre, siempre Estaba conectada con sacrificio Donde había sacrificio Había adoración Y donde había adoración Había sacrificio Creo que ahora Después de Jesucristo En el Nuevo Testamento Nosotros somos el sacrificio vivo Para Dios Ese antes El fuego descendía sobre el sacrificio Y ahora nosotros somos el sacrificio Donde descienderá el fuego de Dios Ahora donde descienderá el fuego de Dios Vamos cantar juntos Vamos a arder juntos La América Latina va a arder como nunca América Latina va a arder como nunca Y tu fuego descienderá Desciende 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 Fuego del cielo Fuego del cielo Desciende Una vez Desciende Desciende Quema el sacrificio Desciende 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 Quema el sacrificio Jamás seré igual Jamás seré igual Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Yo jamás seré Ante un toque del maestro Tu fuego me transforma Me restaura Me renueva Yo jamás seré Yo jamás seré Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Tu fuego me transforma Y me hace una nueva Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú Es como flúa, flúa en el río de Dios El río de Dios está aquí hoy Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú Abriu el fuego, el fuego Y este final le seguirán los que creen Hablarán nuevas lenguas